Historias y Testimonios César Fernando Di Maté es músico y productor audiovisual, un hombre inquieto con el arte y el cine. Ha participado en diferentes eventos donde ha dejado ver su talento y capacidad para la música y el cine. Muy bien, entramos a la segunda parte de Historias y Testimonios con nuestro invitado, un hombre travieso, curioso con la música y con el cine. Por supuesto, amante del espacio libre, no es fuera de control, es un hombre que controla perfectamente el tema relacionado con la música. Y de eso quiero que hablemos, César. ¿Tú dices que compones? Sí, yo empecé a componer desde los 6, 7 años. Mi papá me compró una guitarra, no sé dónde la sacó, versión miniatura para que yo pudiera. Sí. Esa guitarra me acompañó como hasta los 13 años, hasta que ya no dio más porque yo súper apasionado con la guitarra y empecé a componer. No me gustó nunca cantar lo de los otros. Puedo hacerlo y de hecho tengo un proyecto ahorita de covers. Sí. Pero no, me gusta de lo mío, componer, expresar mis propias ideas y mediante la música. ¿Qué tipo de música? ¿Qué género? Bueno, se podría decir que rock, para resumir, pero es difícil encajonarlo porque a mí me gustan tanto géneros musicales que a veces compongo un blues, a veces un... Rico. Un poquito de influencias de jazz, un poquito de hard rock, un poquito de punk rock, un poquito de balada, un poquito de todo. ¿Tienes videos de eso? ¿Has grabado? No, no, solo ensayos. Ahorita tenemos un video que está concursando en algunos festivales de cine, que es el primer video de la banda, lo hicimos con un iPhone S4, con las uñas, como pudimos, y pues ese sí no lo podemos mostrar todavía, pero hay un video... ¿Porque está para concurso? Por lo que está en concurso. Entonces, pero es el primer video hasta ahora y ya llevo componiendo, imagínate, unos... Tengo 36 años, estamos hablando de ya bastante tiempo, casi 30 años componiendo. ¿Y sobre qué escribes específicamente? Lo que me pasa. Si estoy triste, escribo, si tengo mucha rabia, escribo, le escribo al gobierno, le escribo a la religión, le escribo a algún amigo, a lo que sea, a la cotidianidad le escribo. Un poco costumbrista mi estilo. Bien. Bueno, me dices que tienes una canción en concurso, ¿en qué clase de concurso es que la tienes? ¿Videoclip? Bueno, aquí en Fig Fusa concursamos en una categoría que yo le sugería a Natica que abriera, porque yo quería que se impulsaran las bandas de Fusagasugá, porque es que le estamos apostando nosotros desde nuestra empresa, que estamos conformando con Fajerman de Suta Gauss Film, a los jóvenes. A los jóvenes, porque yo de joven nunca tuve las oportunidades, ni quien me incentivara a hacer ese tipo de cosas que hoy sí se puede hacer, y yo estoy pues como muy comprometido con eso y con Suta Gauss Film, a apoyar a los jóvenes, entonces les sugería hacer videoclips, se abrió la categoría videoclips, para que los chicos de Fusa, las bandas de Fusa, pues se animaran a pasar sus videos. Y en Smart Films, que no existe esa categoría, entonces estamos mirando a ver si la abren, pero igual enviamos el video, enviamos el trabajo, se hizo netamente con celular, entonces a ver si de pronto estamos de buenas y abren la categoría para los músicos. Esta es una mezcla entre el cine y la música, ¿no? Para poner a vibrar a todo el mundo. Sí, lo que pasa es que las producciones audiovisuales siempre han estado obligadas de la música, siempre el músico, la banda, el artista necesita video musical para mostrarse, entonces como sé algo de las dos y tengo el apoyo de mis amigos que también saben de eso, pues hay que hacerlo, hay que fusionar definitivamente las dos, cazar esas dos y producir de ahí en adelante. A propósito, ¿cuántos forman de ese proyecto? ¿Cuántos están ahí contigo, rodeándote y formando parte de esta agrupación? ¿Cómo se llama? ¿Tienen un nombre? Sí, la banda es Redmen Savage, en la cual somos cinco integrantes actualmente, dentro de los cuales también está Fallerman, y que somos prácticamente Fallerman y yo los que estamos metiéndole la ficha a Suta Gauspiel, que también hay otros amigos, está Camilo Jiménez, está Oscar Rubio, está Marco, hay unas chicas, unas actrices que también están muy comprometidas, pero pues básicamente las células, somos Germán y yo. ¿En qué clase de eventos participan? ¿Hacen ustedes sus propios toques, sus propios para qué otras bandas? Porque es que tal vez para nuestros amigos televidentes es desconocido este tema, pero ya, por lo menos yo los he visto a ustedes en varios escenarios, y se da uno cuenta que aquí en Fusagasugá hay varias agrupaciones. Sí, pues bueno, anteriormente no había mucho, pero yo pues me puse la camiseta por el rock, porque parece que nos invisibilizaron en Fusagasugá, sí hay unos mechudos por ahí, pero no sabemos... Se estigmatizan, ¿no? Sí, de que todos somos satánicos, pelagatos, marihuana, etcétera. Desocupados. Sí, desocupados. No, resulta que yo en mi vida, por ejemplo, ni siquiera me gusta tomar licor, ni siquiera. Entonces yo soy muy comprometido, es con el arte. No había nada, yo iba al rogalparque y llegó un punto en que ya no pude ir, yo dije, pues me voy a inventar mi rogalparque aquí en Fusa. O sea, tengo un festival de rock que ya este año es la quinta versión, con cinco años que se ha venido haciendo, que me lo he venido echando la espalda y gestionándomelo, y ya hoy en día hay bandas hasta de Cali que dicen, oiga, abrame un espacio, yo quiero tocar en su festival. O sea, decía en el Parque Central, y lo hice para eso, para poder tocar con mi banda, y terminó siendo un festival. Entonces mi banda se llama Redmond Savage, y también hemos tocado en varios negocios, yo me he inventado que giras acústicas, que giras promocionales, por una cantidad de locales, bares, restaurantes, y pues obviamente en el festival de rock también hay un evento que hago a final de año, que es el Navi Rock, y ahí vamos. Qué chévere. Bueno, ¿y cuántas canciones has compuesto? Uy, como unas 60, 70 canciones. Y son hartas. Sí, claro, desde los 7 años, casi 30 años componiendo, son muchas, la verdad. Con la banda ahorita tenemos montadas 8, 9 canciones, 9 temas. Con la banda Redmond Savage. Sí. En la banda de covers tenemos, creo que 16 temas de covers, y compuestas mías en mi trabajo como solista, porque también soy solista, salgo con mi guitarra acústica, tengo como unos 50 temas para mostrar. Y de esos covers, ¿qué canciones así, como conocidas? Uy, todos los clásicos del rock en español. Ah, chévere. Todo lo que... Deben sonar buenísimo. ¿Deben sonar buenísimo? Pues yo creo. Sí, sí, me consta, me consta. A propósito, esa canción que suena por allá de fondo, esa es una canción tuya, esa es con la que estaban participando. Esa es con la que estamos participando y elegimos esa canción porque habla del cusacazudeño típico. Aquí nosotros estamos acostumbrados a trabajar, haya o no haya, con las uñas, como sea, a no rendirnos. Decidirnos, ahí tenemos la muestra de tantos gestores independientes como Henry con su festival de poesía, Natalia Morales con su festival de cine, pues yo con mi festival de rock, el profesor Donoso con su festival de fotografía y somos gente que, con la garra, que a pesar de que a veces no se pueda, hay algunos que salen hasta desnudados y aún así continuamos como podamos. De hecho, así dice el coro de la canción, somos los que hacemos lo que podemos con lo que tenemos y no nos detendrán de eso a hablar de estas canciones. Mucha garra, mucho poder. Una letra muy bonita y que con seguridad van a obtener un gran reconocimiento con la canción Somos. Vamos a ir a la pausa, pero los voy a dejar con un ejercicio, la trivia, nuestro invitado de hoy, César Fernando Di Mateo, músico, odontólogo o director de cine. Pausa, ya volvemos. Historias y testimonios.